¿Quieres decir por qué hagas con estas? ¿Para regañar? ¿Para regañar? ¿Como siempre? ¿Por luego? ¿Como campeón? ¿Que no? ¿Para arruinarlo todavía? Teníamos intensidad de cortarnos en esta ocasión Nos faltaron dos jugadas todavía Todavía no vamos a estar sobre este lugar ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuál es el corte? ¿1, 2, 3? Gracias ¿Virgen está listo? ¿Virgen? 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy resbaloso hablar con su mano izquierda. ¿Qué crees de eso? Yo también soy muy resbaloso con mi mano izquierda. Yo también soy muy resbaloso con mi mano izquierda. Gracias por ver el video. Él dice que la gente no realiza tu tiempo encerrado, cuánto efecto te tenía emocionalmente y físicamente y que necesitabas tiempo para recuperar. ¿Cómo crees que es ahora? ¿Tú crees que eso es verdad lo que dice Virgil? 100% porque estuve 8 meses parado sin hacer nada. Y ahora, desde mi última pelea ahorita, hemos estado trabajando todos los días sin un problema y es lo que lo mantiene activo, la actividad. Y desde la última vez, hasta esta pelea, hemos estado trabajando todos los días. Y eso es lo que importa, porque lo que da un peor es inactividad. ¿Y qué es la vida como para él en Northern California en el camp con Virgil y su equipo? ¿Cómo haces la vida tuya durante el campamento con Virgil y su equipo? Trabajar muy, muy duro y estar tranquilo. A lot of hard work and peace. ¿Qué son las cosas de ti que la gente no sabe? Como el real Alfredo Angulo que nadie sabe? Que son unas cosas de ti que nadie sabe de ti. El real, el angulo real. La gente, toda la gente conoce al angulo real. Yo no soy un peleador que ante las cámaras da una cara y detrás de las cámaras da otra. Yo soy la misma persona, con cámaras o sin cámaras. Soy un real fighter, en la cámara y fuera de la cámara. Y eso es lo que la gente no cuenta, lo que ves en los regalos, lo que ves en la cámara. ¡Suscríbete al canal!